Si nosotros miramos, técnicamente uno habla de cuatro indicadores principales como la base para establecer qué tan bien o qué tan mal está una economía. Voy a empezar con cada uno de ellos. Producción, que lo que mide a la hora de la verdad es la capacidad que tiene para generar ingresos una economía. A excepción de la pandemia, a excepción del año más duro que hemos tenido nosotros en términos económicos durante los últimos 25 años, el año 2023 y lo que se proyecta para el 2024 van a ser los años de peor desempeño económico en los últimos 22 años de historia de nuestro país. Hay que recordar que nosotros en 2023 crecimos a una tasa del 0.6 por ciento. O sea, ni siquiera llegamos nosotros a un crecimiento del 1 por ciento, cuando las peores expectativas señalaban que íbamos a crecer un 1.1 por ciento. Hay que recordar que veníamos de un año muy bueno después de la pandemia, el año de la reactivación económica, en donde crecimos al 10.6. Luego en el 2022, que ocho meses de ese 2022 realmente estuvieron bajo el influjo de las políticas económicas del anterior gobierno y de una dinámica muy distinta en materia del contexto económico y macro a nivel global, crecimos al 7.5 por ciento. Y el primer año en el que tiene realmente para mostrar resultados económicos, el gobierno actual crecimos al 0.6 por ciento. Para este año, las expectativas incluso de los expertos son mucho más pesimistas frente a ese 1.1 que se esperaba el año inmediatamente anterior. Los analistas dicen podemos crecer máximo al 1 por ciento. Entonces, yo sé que es un poquito irresponsable decir que bueno, estaban proyectando 1.1 en el 2023 y crecimos al 0.6 por ciento, pues ahora están proyectando un 1 por ciento y ante unas condiciones en donde vienen cayendo absolutamente los demás indicadores, seríamos incluso muy de buenas si logramos un crecimiento económico del 0.6 por ciento, o sea, exactamente igual al del año pasado.